y esto otra vez otro ya no ya no ya no ya no las cosas se dicen porque se dicen porque si no lo digo yo lo dice la gente bueno 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 el comité del carnaval nada nada hace favorita no traen ni agua ni un poquito de pepachi es que estas desgraciadas campesinas tienen dormidos a sus traguacas vamos conmigo vamos conmigo ¡Gracias! 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 a organizarlo porque todo lo que tocamos lo hacemos oro como el rey milas si no se saben quiénes estamos hablando de las pinches gallinas campesinas bueno ¡Gracias! 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 Esto... Está hablando al señor de la experiencia, despierta, dice, uno dormir tú, podemos observar a tu mujer, ¿acuerdo? Bueno, bueno, ahí te va, otro verso, verso bonito y barato, hombre bonito y barato, ya sabes que todo es regalado, todo lo que quieras tú, ya lo sabes, van a sorregar, las sorrejas, las sorrejas, bueno, este condenado caporal, dice, que ya pronto vamos a tener a Chacollón, como presidente de la población, para que tantas pinches cochinadas más, ciertos que están, no nos sirven ni para una buena representación. Chacollón, 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 chacoll ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!